Por información y coordinación de la División Macrorregional de Investigación, personal de la Policía del Área de Investigación Criminal obtuvo conocimiento que por inmediaciones del girón Madrianeta con Callería, se encontrarían tres sujetos de sexo masculino a bordo de una mototaxi. Al parecer, estarían reunidos para perpetrar ilícitos penales. Los detenidos fueron identificados por los agentes vestidos de civil, comadreán Nicanor González, Hinder Víctor Portocarrero Escobedo y Leo Eduard Pérez Almonací, de 27 años de edad. Todos ellos fueron conducidos a la delegación policial acusados del presunto delito contra la seguridad pública. Además, se le encontró una pistola abastecida con cinco municiones y la mototaxi en el que se desplazaban fueron incautados. Asimismo, según información de la Sucame, la pistola figuraba a nombre de Jorge Rebolledo y fue hurtada el 10 de diciembre de 2022, motivo por el cual efectivos del orden procedieron a la detención de los tres sujetos por encontrarse inmersos en la presunta comisión del delito contra la salud pública, fabricación, comercialización, uso o porte de arma de fuego, poniéndolos a disposición de la unidad especializada correspondiente para las investigaciones del caso.